Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología Los automóviles han tomado un protagonismo especial en esta edición 2014 del Consumer Electronics Show con lanzamientos impresionantes como este Corvette 2015 manejarlo es como estar dentro de un videojuego Alta Velocidad, tecnología sobre ruedas General Motors producirá el nuevo Corvette 2015 con un equipamiento muy exclusivo para sus conductores Incorporará un sistema similar a los utilizados en los videojuegos como Forza o Gran Turismo El sistema está compuesto por una cámara de alta definición y un GPS de alta precisión La información se superpone al video y da la sensación de estar dentro de un juego de carreras De esta manera, los amantes de las pistas podrán ver las repeticiones observando sus errores o simplemente contemplando su gran estilo al conducir Por seguridad, toda la información se muestra una vez que el conductor detiene el auto Hasta ahora no hay precios para el nuevo equipamiento pero se estima que podría llegar a costar cerca de los mil dólares Una alianza entre Samsung y BMW quiere hacer del i3 un carro inteligente Desde una aplicación para Android y para el Gear es posible comunicarse con el vehículo y hacer varias tareas En primer lugar, es posible verificar el estado de la batería del carro y el estado de varios de sus sistemas como la temperatura o incluso si las puertas están abiertas El carro cuenta con una tarjeta SIM interna con la que se conecta a la red Eso le permite obtener información desde fuera sin necesidad de depender de otros dispositivos e incluso le permite con un accesorio configurar una red inalámbrica interna de Wi-Fi dentro del vehículo para conectar varios dispositivos Además, tiene un botón de pánico que envía información en caso de emergencia El i3 de BMW ya está disponible en Europa y en marzo llegará a Estados Unidos Se desconoce la fecha de su arribo a otros mercados Audi quiere revolucionar el concepto del sistema multimedia en su nuevo TT y ha decidido, entre otras cosas, eliminar la clásica pantalla central del navegador porque ahora se integra en el espectacular tablero de instrumentos La pantalla es de unas 12 pulgadas de alta resolución y totalmente configurable En este tablero futurista podremos ver, además de la información de un tablero de instrumentos estándar las indicaciones del navegador, la gestión de los parámetros del carro y controlaremos el reproductor multimedia Audi también presentó un prototipo de automóvil con luces láser Para las luces bajas, el vehículo utiliza los LED y para las altas, hace uso de las luces láser que ofrecen un alcance de casi medio kilómetro de visión El Sport 4 Laser Light cuenta con un motor 4.0 V8 biturbo que le da al vehículo 560 caballos de fuerza y un motor eléctrico de 150 caballos El Audi Sport 4 Laser Light acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora FLIR One convierte el iPhone 5 en una cámara de visión nocturna Presentado en el CES y a la venta por unos 400 dólares El accesorio sirve para algo más que detectar movimientos de personas o animales en la oscuridad de la casa o en el exterior Gracias a la captación de masas de calor a diferentes temperaturas FLIR One es capaz de detectar, por ejemplo, fugas de agua antes de que sean visibles pero también el mal aislamiento de puertas y ventanas ya que identifica los lugares por donde se pierde calor Otras de las posibilidades del accesorio es la visión a través del humo o como sistema de vigilancia en la naturaleza bien para el seguimiento de animales o la mera vigilancia de campamento Polaroid quiere que compartas tus fotos con su cámara Socialmatic La empresa ha colaborado con Socialmatic para lanzar una cámara que permitirá a los fotógrafos o bien compartir las tomas en las principales redes sociales o bien imprimirlas en papel gracias a la impresora SYNC integrada Las cámaras Polaroid Socialmatic disponen de un sensor de 14 megapíxeles pero además cuentan con una singular cámara posterior de 2 megapíxeles que permitirá acoplar nuestra cara o cualquier otro elemento en las tomas principales La cámara está gobernada por Android y controlada gracias a una pantalla táctil de 4,5 pulgadas En la parte posterior será esa interfaz la que nos permitirá subir nuestras imágenes a redes sociales a través de la conexión Wi-Fi o en caso de no disponer de redes cerca hacerlo a través de nuestros móviles Así llegamos al final de este especial del Consumer Electronics Show 2014 pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad ¡Gracias!